Ya casi son tiempos electorales y los partidos políticos en Quintana Roo ya están moviendo sus piezas cual mesa de ajedrez, buscando sus mejores cuadros pero también muy atentos a lo que se desarrolle en el centro del país pues recordemos que el 2018 es año electoral y lo que sucede allá puede y debe repercutir en el país por ello la importancia de que los dirigentes de los institutos políticos elijan a conciencia quien los va a abanderar además el 2018 será sin duda el año de los candidatos independientes y Quintana Roo no será la excepción pues de ahora en adelante veremos cuántos se registrarán para buscar un cargo de elección popular y lo más difícil, cómo le harán para convencer al electorado y lo más difícil, cómo le harán para convencer al electorado y lo más difícil, cómo le harán para convencer al electorado